Y tampoco tu hombre Soy el encantador Que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Y tampoco tu hombre Más fuerte Solamente el cangri Que cuando tu llamas te responde Nesta Ya, ¡compete! ¡compete! clase te responde ¡c spatial! ¡Racatar! 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 El mejor rapista Hora de danse Me wants � NO It้oten ¡D mierda! D найти Dios ha pasado con Peti ¿Qué tanto? Ay, yo tengo que comprar tu gummi Se siente, se siente... ¿Hon tiene que comprar tu gummi? Ay, la rica ¿Por qué será? Ay, yo me cao Han va Ay, yo me canto esta canción antes Ay, yo me canto esta canción Bailando así Tú no sabes cómo me provocas ¿Tú vete de hoca en Facebook imágenes? Ay, yo me canto esta canción Facebook 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 Ahora Y quiero una candela Y yo voy a tocarte toda Esta noche voy a ser mi señora Ok Ok Pokémon Awesome Tate Alonso Alonso Esteban 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 … ... ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Yo quiero ¿Qué tengo que hacer para el otro lado? Hace calor, falta copete No conmigo ¿Qué te pasa? Lafta ¿Hoy lo pasamos? Ahora Un saludo para mi mamá La amo Un saludo para Sheila Un saludo para el Estoban Un saludo para mi hermano Billy Willi Billy Willi Un saludo para Alonso Otro saludo para Karina Otro para Tamarán La Javi, Alonso, El Álvaro Para todos Vean en el Youtube Vídeo Estoban Bill Dar Roll Tr으면서 Un saludo MD Tapar A